Cara a cara con Rosalía Bienvenidos queridos amigos televidentes, el día de hoy lo hemos destinado a hablar de la cultura y por supuesto estamos todavía dentro de este ambiente navideño, este espíritu de la Navidad y hablar de cultura por más que puede parecer intemporal, también en este caso tiene connotaciones como lo veremos a lo largo de la entrevista, hablaremos toda esta hora con Christian Messia él es doctor en ciencias antropológicas de la Universidad de Stanford en California actualmente es director del Museo del Alabado, un museo privado que realmente ha dado mucho de que hablar en los últimos tiempos en el país bienvenido doctor Messia, cuéntenos usted un poco primero de su trayectoria porque habrá personas que no lo conozcan pero queremos saber de sus estudios, ya lo sabemos que tiene un doctorado en ciencias antropológicas pero también de su trayectoria profesional Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar aquí Bueno, yo soy arqueólogo de formación Más que antropólogo Arqueólogo de formación o de deformación como dirían algunos colegas también hice mis estudios de pregrado en arqueología en el Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego de esto pasé a trabajar en museos, estuve trabajando unos cuatro años en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú antes de emprender una aventura educativa en los Estados Unidos donde estudié un doctorado en ciencias antropológicas y en el camino también obtuve una maestría en la misma especialidad Sobre mi tema de tesis doctoral fue excavaciones arqueológicas en Chavín de Huántar que es un sitio del periodo formativo de los Andes Centrales, totalmente técnico O sea que usted es un experto en Chavín de Huántar ¿Es cierto que hay alguna relación con la Valdivia? Porque a veces se ha presentado, como hablamos de Valdivia, la primera cultura cerámica de América según lo dicen algunos estudios, no sé si usted concuerde con ello pero como que esa influencia llega hasta Chavín de Huántar Bueno, Valdivia es la primera cultura cerámica del Ecuador, ciertamente La cerámica más antigua de las Américas está en San Jacinto de Colombia en el Valle y Medio del Río Magdalena ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de unos 5.500 años antes de nuestra era, unos 1.000 años antes Porque nosotros estamos hablando de 4.000 años antes de... 4.500 Nosotros hablamos en el caso de la Valdivia de 4.000 años antes de Cristo es decir, estamos hablando de hace 6.000 años pero no vamos a enfrascarnos en esa discusión No, 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 más bien la relación que existe yo diría más bien que está entre Chavín y Chorrera antes que con Valdivia Pero Chorrera es posterior a... A Valdivia Y es contemporáneo con Chavín Es contemporáneo con Chavín, es decir algún día podremos hablar de esa prelación de la Valdivia Porque es riquísima la discusión La influencia de Valdivia no está en Chavín sino más bien está en los pueblos, primeros pueblos cerámicos del norte del Perú Ahí se ve claramente una influencia Valdivia y se ve claramente una influencia Machalía Cuando usted hace su tesis, siente que su vocación es estar siempre entre pedazos de cerámica antiguos Sí, básicamente porque mi tesis fue muy pesada en términos de análisis estadísticos de cerámica Datación Sí, modelos, etc. Pero más bien a modo de broma siempre decía yo cada vez que me preguntaban a qué me dedicaba Yo decía, bueno, me dedico a excavar la basura de otros o me dedico a hacer huecos cuadrados en la tierra Básicamente que es uno de los principios metodológicos de la arqueología Y luego de esta experiencia educativa, una vez obtenido el grado viví en la disyuntiva de o me quedo o me voy O sea, o me quedo regreso Y decidí regresar Regresé al Perú Estuve y estuve de director del Museo Nacional Lechabin Que fue un proyecto que se hizo con cooperación japonesa Que se inauguró en el 2008 Luego de estar dos años dirigiendo ese museo Volví al museo en el cual empecé mi carrera de profesional de museos Al Museo Nacional Solo que esta vez volví en calidad de director Que para mí fue una cosa totalmente asombrosa Una cosa muy querida Y una cosa que atesoro con mucho cariño Con lo que usted a lo mejor soñaba algún día Y se hizo realidad Porque por supuesto Quien estudia arqueología toda su vida sueña con llegar a ser director de un museo De un museo más que del Museo Nacional De un museo nacional, por supuesto Y luego de esta experiencia Tuve un llamado bastante peculiar del Ecuador En el cual me invitaron a... Me estaban invitando a participar de este proyecto del Museo del Alavado Bueno, la tentación debe haber sido muy grande Porque salir de director del Museo Nacional para dirigir un museo privado aquí en el Ecuador Podría parecer descabellado Yo no diría descabellado Son... son... Yo no diría descabellado por la siguiente razón Porque el tema de museos en realidad es un tema que da para mucho La manera como la cual se me presentó el proyecto del Museo del Alavado Fue una... Fue un desafío Fue un desafío y sobre todo fue iniciar... Empezar a generar un museo Iniciar algo El Museo Nacional tiene 188 años de existencia Ya está Es un museo que se va por el Bicentenario Es un museo muy pesado En el sentido de sentarse en esa silla de directorio Es muy pesado por toda la historia que hay detrás El Museo del Alavado es un museo que tiene toda esa historia por hacer Fresco, claro Es una historia que está por hacer Y por hacer... Si yo cuando pienso en el Museo del Alavado Me imagino en una institución cultural de aquí a 50 años o 100 años Con esa trayectoria pero sobre todo con ese espíritu Un espíritu de difusión y un espíritu de investigación y desarrollo cultural Que es muy importante Considerando la riqueza cultural que tiene el Centro Histórico de Quito Considerando la diversidad de productos culturales que tiene Quito Y el Ecuador en general Ciertamente que es un reto bastante interesante Cuando usted habla del Museo del Alavado Se nota la pasión que pone y lo casado que está con esta iniciativa Pero a mí me gusta ir por partes, ¿no es cierto? Haciendo un análisis Primero en el caso del Museo del Alavado Se trató de la recuperación de un inmueble Pero también a lo mejor de la organización de un acervo Que iba a estar dentro de ese inmueble Cuéntenos sobre la casa del Museo del Alavado Es una casa vieja Es una casa que tiene muchos años Es una casa de 1671 Es una casa que ha pasado por muchas historias Que ha pasado por muchos dueños Que ha servido de hospicio Que ha servido de casa religiosa Que ha servido de casa de privados Que ha servido de tugurio Que ha servido de tienda Tenía una serie de usos A lo largo de eso ¿Pero por qué se le llama la casa del Alavado? En el dintel de entrada al museo Hay una inscripción en la cual se lee Esta fachada terminóse de construir en el año del Señor Alabado sea el Santísimo Esta fachada terminóse de construir en el año del Señor de 1671 Y ahí está el Alabado Alabado sea el Santísimo Y de allí nace la denominación del Museo Una casa que tiene que extensión Es bastante grande Es una casa pequeña Es una casona pequeña en realidad ¿Cuántos metros tiene? En realidad tendrá unos dos De área de terreno No de área construida De área de terreno debe tener alrededor Unos mil metros Mil doscientos metros cuadrados Y es una casa que estuvo en un estado bastante lamentable Así es que hubo que trabajar Y usted estuvo inmerso Yo no ¿Desde el inicio o no? El proyecto se inicia en el año 2007 Se termina de reconstruir y de restaurar la casona el 11 de abril del año 2010 O sea, usted ya viene cuando la casa está reconstruida Yo asumo la dirección en el 8 de enero del 2011 Cuando el museo tenía nueve meses de funcionamiento Y no toma parte tampoco en la elección de esas primeras piezas Que constituyen la... La curaduría de la exhibición permanente Estuvo a cargo de la entonces directora Jimena Lobo Y de la arqueóloga norteamericana Karen Stotter También con la presencia de la arqueóloga Clemencia Plaza Y digamos que este triunvirato de profesionales Y no de empíricos, sino de profesionales Estuvo trabajando de manera muy profesional En la elaboración del discurso museológico Y sobre todo en la elección de las piezas Las cuales ha primado un criterio estético Por encima de las cosas, por encima de todo ¿Por qué? Y eso es algo que yo he venido a comprender Y que estoy tratando de expandir aún más en mi gestión ¿Está de acuerdo con ese criterio de selección? Porque es un museo de arte precolombino No es un museo de historia No es un museo de antropología No es un museo de arqueología Todo lo que se exhibe son piezas artísticas Claro, en donde el objeto prima por encima del discurso Si va usted al Museo Nacional Si va usted a otro museo antropológico Va a encontrar que las piezas son simplemente pruebas o evidencias De una hipótesis general En la cual el discurso prima por encima de la pieza El Museo Nacional, por ejemplo, tiene ese discurso Lo cual es un discurso necesario para un museo nacional Pero nosotros no somos museo nacional Bueno, este no es un museo nacional Es un museo de arte Estamos hablando de arte precolombino Bueno, regresamos con ustedes luego de una pausa Para continuar hablando con Cristian Mesía Director del Museo del Alavado ¡Gracias!